Plataformas digitales siguen uniéndose en su cese en Rusia. La plataforma de reproducción de música Spotify ha anunciado que cancela su suscripción Premium para los usuarios de Rusia en respuesta a la invasión militar en Ucrania. Esta decisión se ha tomado en el marco de las sanciones que ya han impuesto otras empresas y debido a las nuevas restricciones externas del veto de los principales proveedores de pagos a Rusia. Además, el portal de vídeos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, ha anunciado también la suspensión de las emisiones en directo y de la publicación de nuevo contenido en Rusia para revisar las implicaciones de la nueva ley que prevé penas de hasta 15 años de prisión para quienes difundan noticias falsas sobre las Fuerzas Armadas. Se suma la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix que ha anunciado la suspensión de todos sus servicios en Rusia en respuesta a la invasión militar. Ningún nuevo cliente podrá darse de alta desde Rusia, aunque no está claro si los clientes actualmente abonados, más de un millón, podrán seguir utilizando sus cuentas. Otras multinacionales como IKEA, Apple o Zara ya habían suspendido su actividad en Rusia tras la invasión iniciada el pasado 24 de febrero.